En un mundo donde la tecnología avanza, pasos agigantados, el transhumanismo, nos presenta una visión del futuro en el que las mejoras tecnológicas pueden llevar a los seres humanos a trascender sus limitaciones biológicas. La historia se centra en James, un joven ambicioso que siempre ha querido ser más de lo que es. Después de sufrir un accidente, James despierta en un mundo donde las personas pueden mejorar sus habilidades físicas y mentales mediante implantes cibernéticos y otras mejoras tecnológicas. Pero a medida que James se adentra en el mundo de los transhumanos, descubre que la tecnología que lo ha mejorado también lo ha corrompido. En un mundo donde las mejoras tecnológicas pueden ser utilizadas para el control y la dominación, James se encuentra luchando por su libertad y por la esencia misma de lo que significa ser humano. A través de una trama llena de acción, aventura, intriga y reflexiones sobre la naturaleza humana y el papel de la tecnología en nuestras vidas. El transhumanismo nos invita a explorar los límites de lo que significa ser humano y los desafíos que enfrentamos a medida que avanzamos hacia el futuro. ¿Será James capaz de encontrar su lugar en este nuevo mundo de posibilidades y peligros? ¿O se verá arrastrado hacia el lado oscuro de la tecnología? Acompáñanos en esta emocionante aventura y descubre qué le depara el futuro a la humanidad. James abrió los ojos y se encontró en una habitación extraña. Todo a su alrededor parecía diferente, como si hubiera sido transportado a un mundo nuevo. Se sentó en la cama, confundido, y miró a su alrededor, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando notó los implantes cibernéticos en su cuerpo. Su vista se había mejorado, sus músculos eran más fuertes y sus reflejos eran más rápidos. James se sintió confundido y un poco asustado. No recordaba haberse sometido a ninguna operación, cómo habían llegado los implantes a su cuerpo. De repente, la puerta se abrió y entró una figura alta y delgada. Se presentó como el Dr. Jacobs y le explicó que James había sufrido un accidente grave y que habían tenido que someterlo a una cirugía de emergencia para salvar su vida. Pero en lugar de simples reparaciones, se le habían instalado los últimos avances en tecnología transhumana para ayudar en su recuperación. James se sintió abrumado por toda la información que estaba recibiendo. La idea de que su cuerpo había sido modificado sin su consentimiento lo asustaba, pero a la vez sentía una extraña emoción por las posibilidades que se le presentaban. ¿Qué más podría hacer ahora que su cuerpo había sido mejorado? El Dr. Jacobs le informó que tendría que someterse a un programa de entrenamiento para aprender a utilizar sus nuevas habilidades. Pero mientras se preparaba para salir de la habitación, James notó algo extraño en su reflejo en el espejo. Su rostro parecía diferente, como si algo en él hubiera cambiado también. Mientras avanzaba por el corredor, James se dio cuenta de que no estaba solo en este nuevo mundo. Había otros como él, personas que habían sido mejoradas por la tecnología. James sabía que tendría que tener cuidado en quién confiar y cómo utilizar sus nuevas habilidades. Después de su despertar en un mundo nuevo, James comenzó su programa de entrenamiento para aprender a controlar sus nuevas habilidades. Descubrió que su vista había mejorado en gran medida, lo que le permitía ver detalles que antes no podía. También notó que su fuerza y resistencia eran mucho mayores que antes, lo que le permitió realizar ejercicios que antes eran imposibles para él. Pero además de las mejoras físicas, también había algunas mejoras más sutiles pero igualmente poderosas. Su memoria y capacidad de procesamiento habían aumentado significativamente, lo que le permitía procesar información más rápidamente y recordar detalles con mayor precisión. James estaba emocionado por las posibilidades que se le presentaban con estas mejoras tecnológicas, pero también estaba preocupado por las implicaciones éticas de su situación. Se preguntaba si había hecho bien en someterse a estas mejoras sin saber exactamente lo que estaba pasando. Aunque su vida había sido salvada, valía la pena el precio de convertirse en algo que no era completamente humano. Mientras James se cuestionaba sobre su nueva situación, comenzó a descubrir más sobre el mundo en el que ahora vivía. Había tecnologías avanzadas por todas partes, desde vehículos autónomos hasta drones y robots que realizaban tareas domésticas. Pero también había algo más preocupante, un grupo de personas que se hacían llamarlos transhumanistas y que creían que la evolución humana debería ser impulsada por la tecnología. James no sabía qué pensar de este grupo, pero sabía que tenía que ser cuidadoso en quién confiaba y en cómo utilizaba sus nuevas habilidades. Con el tiempo, comenzó a experimentar con sus habilidades mejoradas y descubrió que podía hacer cosas que antes eran imposibles. Pero también se dio cuenta de que había límites para lo que la tecnología podía hacer y que su humanidad seguía siendo una parte importante de quién era. James continuó su entrenamiento en el uso de sus habilidades mejoradas y comenzó a sentirse cada vez más cómodo en su nuevo cuerpo. Pero a medida que exploraba más el mundo de las mejoras tecnológicas, comenzó a darse cuenta de que su nueva identidad era muy diferente de la que tenía antes. En primer lugar, había dejado de envejecer. Su cuerpo había sido modificado para que no sufriera los efectos del tiempo y el envejecimiento. Esto significaba que nunca más tendría que preocuparse por las arrugas o la pérdida de cabello, pero también significaba que nunca más envejecería junto con sus seres queridos. En segundo lugar, sus habilidades mejoradas lo hacían sentir más poderoso y capaz que nunca antes. Podía realizar tareas y ejercicios que antes eran imposibles, y esto le daba una sensación de poder y control sobre su vida. Pero al mismo tiempo, se preguntaba si esto lo hacía menos humano y si la tecnología estaba tomando el control de su vida. Por último, se dio cuenta de que su relación con los demás había cambiado. La gente lo trataba de manera diferente debido a sus mejoras tecnológicas, y esto lo hacía sentir aislado y desconectado de los demás. Además, los transhumanistas lo veían como uno de los suyos, mientras que otros lo veían como una amenaza para la humanidad. A medida que lidiaba con estos cambios en su identidad, James se dio cuenta de que necesitaba encontrar un equilibrio entre su humanidad y sus mejoras tecnológicas. No quería perder su esencia humana, pero tampoco podía negar las mejoras que había experimentado. James había pasado meses aprendiendo y adaptándose a su nuevo cuerpo mejorado. Había descubierto habilidades que antes no conocía, se había vuelto más fuerte, rápido y resistente. Pero con cada nueva habilidad que adquiría, también surgían nuevas consecuencias. Una de las consecuencias más notables fue el efecto que tuvo en su relación con su familia y amigos. Aunque algunos lo admiraban por sus mejoras, otros se sentían incómodos con él, como si ya no fuera la misma persona. Había perdido la conexión que tenía con ellos, y aunque James entendía por qué, le dolía mucho. Otra consecuencia de su nueva identidad transhumanista era la forma en que los demás lo percibían. Algunas personas lo veían como un dios, mientras que otras lo temían como si fuera una amenaza para la humanidad. James no podía evitar sentirse aislado y solo en este mundo nuevo e impredecible. Sin embargo, lo que más lo preocupaba era el impacto que sus mejoras podrían tener en su vida a largo plazo. ¿Qué pasaría si se convirtiera en un pariasocial, un experimento fallido de la tecnología? ¿Qué pasaría si su cuerpo mejorado fallaba o se descompuso? ¿Cómo podría volver a ser la persona que era antes? A medida que James se sumerge más en su nueva vida transhumanista, comienza a darse cuenta de que cada mejora tiene un precio. No solo el costo financiero, sino también el costo físico y emocional. A pesar de que su cuerpo mejorado le brinda muchas ventajas, también comienza a sufrir de dolores de cabeza, fatiga y mareos constantes. Además, la constante necesidad de mantener su cuerpo en óptimas condiciones requiere un esfuerzo y tiempo que antes no necesitaba. James se da cuenta de que su cuerpo mejorado no es perfecto y que incluso la tecnología más avanzada tiene limitaciones. Además, James comienza a ver el costo emocional de su transformación. Sus amigos y familiares no pueden entender completamente lo que está experimentando y algunos incluso lo ven como una amenaza para la humanidad. James comienza a sentirse solo y aislado y se pregunta si todo el esfuerzo y dolor valen la pena. A medida que se enfrenta a estos costos, James comienza a preguntarse si se ha obsesionado demasiado con la mejora tecnológica. Está perdiendo su humanidad en su búsqueda por convertirse en algo más. Es posible que la mejora tecnológica no sea la respuesta a todos los problemas humanos. Después de haber experimentado la mejora tecnológica, James se siente obsesionado con la idea de alcanzar la perfección. La tecnología le ha brindado la oportunidad de mejorar su cuerpo y mente y ahora se siente impulsado a perseguir la perfección en todos los aspectos de su vida. Comienza a pasar la mayor parte de su tiempo libre entrenando y perfeccionando sus habilidades, ya sea físicas o mentales. Está constantemente tratando de superar sus límites y alcanzar nuevos niveles de excelencia. Sin embargo, este impulso por la perfección comienza a afectar su vida cotidiana. James se vuelve más y más aislado y su obsesión con la mejora tecnológica comienza a afectar sus relaciones con amigos y familiares. Además, James comienza a cuestionar si la perfección es realmente alcanzable. Es posible que la perfección sea una ilusión, un objetivo imposible de alcanzar. A medida que James profundice en su búsqueda de la perfección, comienza a darse cuenta de que la tecnología no puede resolver todos los problemas humanos y que la verdadera perfección puede estar en aceptar nuestras limitaciones y aprender a vivir con ellas. A medida que James profundice en el mundo de la mejora tecnológica, comienza a descubrir que la tecnología también tiene un lado oscuro. Se da cuenta de que la misma tecnología que lo ha mejorado también puede ser utilizada para fines maliciosos y destructivos. Comienza a investigar más sobre los posibles peligros de la tecnología y descubre que hay grupos y organizaciones que buscan utilizar la tecnología para controlar y manipular a la sociedad. También descubre que hay personas que buscan utilizar la tecnología para mejorar su propia posición en la sociedad, incluso si eso significa dañar a otros en el proceso. James se siente cada vez más preocupado por el uso potencialmente dañino de la tecnología y comienza a darse cuenta de que su propia transformación también podría ser utilizada para fines maliciosos. Se pregunta si su mejora la tecnología tecnológica lo ha convertido en un arma en lugar de en un ser humano mejorado. A medida que la tecnología de mejora se vuelve cada vez más común, el mundo se divide en dos grupos, aquellos que han sido mejorados y aquellos que no. La brecha entre estos grupos se amplía cada vez más y la sociedad comienza a dividirse en dos clases distintas. James se da cuenta de que su transformación lo ha colocado en una posición privilegiada en la sociedad. Ahora tiene habilidades que antes no tenía, lo que le permite hacer cosas que antes no podía hacer. Sin embargo, también se da cuenta de que muchos otros no tienen acceso a estas mejoras tecnológicas y se ven marginados como resultado. James comienza a sentirse incómodo con la idea de que su mejora tecnológica lo ha convertido en un ser humano superior. Se da cuenta de que esta división en la sociedad es peligrosa y que es importante trabajar para construir un mundo más igualitario y justo. A medida que más personas se someten a mejoras tecnológicas, se crea una nueva élite de individuos con habilidades y capacidades que superan a las de los humanos no mejorados. Estos transhumanos tienen un poder y una influencia cada vez mayores en la sociedad, lo que les permite tomar decisiones que afectan a todos los que les rodean. James comienza a sentirse incómodo con el poder que tiene como transhumano. Se da cuenta de que hay muchos otros como él que también tienen un gran poder y que podrían utilizarlo para fines egoístas. Se pregunta si los transhumanos están destinados a gobernar sobre los humanos no mejorados y si esto es justo. A medida que la brecha entre los transhumanos y los humanos no mejorados continúa creciendo, algunos comienzan a sentirse oprimidos y marginados. Un grupo de humanos no mejorados comienza a organizarse y a luchar contra la creciente dominación de los transhumanos en la sociedad. James se encuentra en una posición difícil, ya que no quiere ver a nadie sufrir, pero también cree en el derecho de los transhumanos a utilizar su tecnología de mejora. Se da cuenta de que debe encontrar un equilibrio entre estos dos valores para ayudar a resolver el conflicto. Después de enfrentar la rebelión de los humanos no mejorados y el poder de los transhumanos, James comienza a reflexionar sobre la naturaleza de la libertad y lo que significa para cada uno de ellos. Se da cuenta de que la libertad no es algo que se pueda otorgar o quitar, sino que es una elección que cada individuo debe hacer por sí mismo. James comienza a trabajar con otros transhumanos para ayudar a los humanos no mejorados a acceder a la tecnología de mejora y así tener la oportunidad de elegir su propio camino. Juntos, exploran las limitaciones y los peligros de la tecnología y buscan formas de asegurar que todos tengan acceso a las mismas oportunidades. Después de mucho tiempo de conflicto y lucha, finalmente se llega a una solución que satisface a todas las partes involucradas. La tecnología de mejora se hace accesible para todos y los humanos no mejorados tienen la libertad de elegir si quieren utilizarla o no. A medida que la sociedad comienza a adaptarse a esta nueva realidad, se inicia una era de cooperación y colaboración sin precedentes. La tecnología sigue avanzando y con ella también lo hacen los límites de lo que es posible para la humanidad. James y otros transhumanos trabajan incansablemente para mejorar aún más la tecnología, pero siempre teniendo en cuenta las consecuencias de sus avances. Comienzan a desarrollar nuevas formas de energía y tecnología que son más sostenibles y amigables con el medio ambiente. A medida que la sociedad avanza hacia una nueva era de la humanidad, también surgen nuevos desafíos y responsabilidades. Se hacen esfuerzos para asegurar que la tecnología se use de manera responsable y ética y se establecen medidas para garantizar que no se abuse de ella. A medida que la humanidad se adapta a la nueva era de la tecnología de mejora, James comienza a reflexionar sobre la verdadera naturaleza humana. Se da cuenta de que la tecnología no cambia fundamentalmente lo que es ser humano, sino que simplemente amplifica las capacidades y limitaciones que ya existen. James se reúne con otros transhumanos para discutir cómo la tecnología de mejora ha cambiado su propia naturaleza humana. Se preguntan si la tecnología ha mejorado o ha corrompido su humanidad y si existe algún límite a lo que deberían ser capaces de hacer. Mientras tanto, James también observa cómo los humanos no mejorados comienzan a usar la tecnología de mejora para superar sus limitaciones y lograr cosas que nunca antes habían sido posibles. Algunos se preguntan si esto significa que los humanos no mejorados son inferiores a los transhumanos, pero James les asegura que esto no es así. Finalmente, James llega a la conclusión de que la verdadera naturaleza humana es la capacidad de adaptarse y evolucionar. La tecnología de mejora es solo un medio para lograr esto, y cada individuo es responsable de decidir cómo usarla y qué límites establecer. Después de los eventos de la rebelión, la sociedad se encuentra en un estado de incertidumbre. Los transhumanos han logrado una mayor igualdad en términos de derechos y oportunidades, pero la brecha entre ellos y los humanos no mejorados sigue siendo una fuente de conflicto. James se reúne con otros transhumanos para discutir el futuro de la sociedad. Todos están de acuerdo en que la tecnología de mejora seguirá avanzando, y que es inevitable que surjan nuevas formas de vida que superen las capacidades humanas en muchos aspectos. Sin embargo, también se dan cuenta de que la tecnología tiene el potencial de crear nuevas desigualdades y conflictos. Si los transhumanos continúan evolucionando a un ritmo más rápido que los humanos no mejorados, se convertirán eventualmente en una especie separada y superior. Se enfrentarán a una resistencia violenta por parte de aquellos que los ven como una amenaza. Mientras tanto, James también se preocupa por los efectos de la tecnología de mejora en el medio ambiente y la sociedad en general. ¿Qué impacto tendrá la creciente dependencia de la tecnología en la economía global? ¿Cómo pueden las personas garantizar que la tecnología se utilice de manera responsable y sostenible?